A ver, me voy con el móvil de Andy. Adelante, Andy, te vemos ahora. Mirá, Lagarto, esta hermosa perra. Tiene cuatro años. Se llama Ané. Es una perra belga malinois y trabaja porque, de hecho, cumple funciones en la división Caninos de la FPA, la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Está a punto de dar a luz. En realidad falta una semana. Se esperan que para el 14, 15 de marzo pueda dar a luz. Aunque está flaquita, ¿viste? Pero, en definitiva, la perra acaba de llegar de una ecografía donde se pudo conocer que va a ser mamá de cuatro cachorritos. Pero la noticia es que es la primera perra de la Fuerza que, bajo inseminación artificial, va a dar a luz en pocas semanas. Principal Olmos. Bueno, esto es así. ¿Nunca antes hubo una perra inseminada artificialmente? Buen día, Andy. Buen día, Lagarto. Es exactamente así. Es la primera perra que nosotros realizamos, ¿no es cierto?, el tratamiento de inseminación artificial. Más que nada fue para asegurarnos la camada de esta línea, ¿no es cierto?, de pastores belgas. Va a ser la primera camada que va a nacer nuestro criadero propio. Y necesitamos utilizar la metodología, ¿no es cierto?, de inseminación artificial para asegurarnos la camada y que podamos tener una buena cantidad de cachorros. Tiene un motivo esto, ¿por qué? Sí, el motivo fundamental fue que el padre de los cachorros, que era muy joven, ¿bien?, no tenía experiencia. Y la madre, Ané, es una perra que ya tiene cuatro años y medio y es de carácter y un temperamento fuerte. Entonces, no le permitía al macho hacer un servicio natural. Entonces, nuestros veterinarios, junto con el equipo de crianza, se contactaron con la doctora Ana Cusati, que es una especialista, ¿no es cierto?, en crianza y reproducción cánina. Y ella nos colaboró y nos hizo la asistencia técnica para poder hacer la inseminación artificial de Ané. Bueno, yo decía que vienen de la ecografía. Hay nueve cachorritos que ya tienen vida. Están confirmados nueve vesículas, nueve cachorritos. Pero existe la posibilidad de que sean más. Esta raza se caracteriza por tener mucha camada, muchos cachorros. Entonces, tenemos la esperanza de que haya alguno más por ahí. Pero con nueve cachorros, nosotros ya logramos nuestro cometido, que era tener una buena camada para poder, a posterior, hacer una buena selección, ¿no es cierto?, de los futuros canes detectores de esta fuerza. Claro, ¿para qué se usan estos canes? Detectar cocaína, marihuana, armas de fuego, droga de diseño. Bueno, así que nosotros seleccionamos de esa camada. Y los que no puedan, digamos, atravesar esta selección, ¿a dónde van a parar esto? Mira, nosotros tenemos convenios, tanto con la policía de la provincia de Córdoba, como con otras fuerzas, ¿no es cierto?, de otras provincias. Entonces, donde le donamos perros puros, perros con pedigree, para que ellos puedan criar perros que, a nuestro ver, no tienen las cualidades para ser un perro detector, ¿no es cierto?, pero que pueden cumplir tranquilamente otro tipo de función o especialidad. Gracias, Sol. No, por favor. Bueno, ahí está, Lagarto, se espera para las próximas semanas, 14, 15 de marzo, esa es la fecha aproximada, que se espera que Ané dé a luz a estos cachorritos aquí en la sede de la Fuerza Policial Ante Narcotráfico. Bueno, muy bien. Nueve bebés. Le mandamos un saludo a Ané. ¿A Ané? Ané. Claro. Qué linda, ¿eh? Bueno, gracias, Andy, gracias, gracias.